La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó este martes una resolución en la que ordena al Estado de Nicaragua liberar a 25 personas presas políticas e informar sobre el paradero de otras dos que se encuentran bajo desaparición forzada desde que fueron detenidas. La resolución cita que las condiciones de detención en que se encuentran los propuestos beneficiarios son de extrema gravedad y que se requiere la adopción de medidas urgentes para evitar que se consumen daños irreparables a sus derechos. La lista la integran periodistas, académicos, artistas, empresarios, activistas, exmilitares, exmilitantes del Frente Sandinista, estudiantes, misioneros y pastores evangélicos. La Corte IDH también requirió al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero del catedrático universitario Freddy Antonio Quesada y el poeta laico católico Carlos Alberto Bojorge, ambos desaparecidos desde su detención. La dictadura nicaragüense fue declarada en desacato por la misma Corte desde septiembre de 2022.